Estos son los puestos de vanguardia del desafío real. Comenzamos con las damas para decir que Aranza Villalón de Santiago de Chile obtuvo el primer puesto en la categoría damas A. La segunda colocación fue para Carolina Pérez, de Mar del Plata. Estamos hablando de la clasificación general, ¿no? Ella entró con una diferencia de 14 segundos y ganó la categoría damas B. En tercer puesto para Marina Arce, también de Chivilcoy, que vino integrando el equipo con el ganador de la general de varones, Marina Arce, de Chivilcoy, que llegó 2 minutos, 4 segundos después de la puntera. Marina Arce fue la segunda en damas A. Seguimos viendo la clasificación general de las damas. Encontramos a Laura Quiroga en el cuarto lugar. Este está en cacha. En el quinto lugar, Natalia Margaré, de Córdoba. Mirta Françoy. Ocupó el sexto puesto. Y ocupó dentro de su categoría la segunda ubicación, dentro de su categoría, que es damas B. En el séptimo lugar, Cecilia Giorda, de San Francisco. Octavo puesto para Eugenia Martínez, de Villa del Rosario. Noveno puesto para Beatriz Carrizo, de La Rioja. Y el décimo lugar para María Marta Rodríguez, de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Y el décimo puesto para María Marta Rodríguez. Vamos con los varones. La clasificación general de los varones indica que el ganador fue Ariel Sibori, de Chivilcoy. Esto es para la categoría Elite. Empleó un tiempo de 2 horas 11 minutos 27 segundos. A 8 segundos de diferencia, Miguel Hidalgo. De Mervo, de San Luis. El tercer puesto para Sebastián Fernández, de Villa Mercedes, en San Luis. Empleó un tiempo de 2 horas 14 minutos 25 segundos. Es decir, a 2 minutos 50 del puntero. El cuarto lugar para Eric Rodríguez, de Córdoba. Se quita a Rutero también, como ustedes saben. El quinto puesto para Juan Pablo Moya, de La Rioja. El sexto lugar para Joaquín Guerra, de San Francisco. Séptimo, Eduardo Moyano, de La Falda. Octavo, Diego Fonseca, de Hernando. Noveno, Cristian Aymale, de Villa María. Y décimo, Cristian Iuliano, de Buenos Aires. Dentro de la clasificación de los Master D. El ganador fue Omar Tadía, de Verón de Tuerto. Seguido de Ernesto Bonafide, de Colón. Provincia de Buenos Aires. Y tercero, Jorge García, de Santa Rosa, de Calamuchita. En la categoría Master D2. El ganador fue Miguel Machi, de Capitán Sarmiento, de Buenos Aires. Seguido de Jorge Chaer, de Santa Rosa. Y también, el tercer lugar quedaría en manos de Abel Bejaría, de Villa Nueva, Córdoba. En menores, el ganador fue Enzo Fragola, de Santa Rosa, de Río Primero. Seguido de Matuio Pedracueva, de Oliva. Y tercero, Pablo Godoy, de Arroyito. En Dama C, quien se llevó el puesto número uno en este desafío del Camino Real, en Villa del Totoral. Fue Natalia Margare, de Córdoba. Segunda, Beatriz Carrizo, de La Rioja. Y en tercera colocación, para Verónica del Valle Sánchez, de Córdoba. Estamos con el intendente de la ciudad de Villa del Totoral, José Luis de Luca. Felicitaciones, José Luis. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar acá, por estar presente. Bueno, feliz, feliz, muy feliz. La verdad que muy feliz. Ha sido una competencia gigantesca, extraordinaria. Extraordinaria porque, bueno, nadie puede escapar, porque está todo difícil. Y sin embargo, entre el día de ayer, que a veces no sabíamos si hacerlo o no. Los sábados, con los chiquitos, con el cicloturismo. En total hemos tenido casi más de 700 ciclistas. Así que, la verdad, feliz. Muy, muy feliz. Las previsiones eran estas, porque estamos viviendo dentro de un vendaval. Obviamente que las previsiones eran más o menos estas. Sí, totalmente. No pensábamos que podíamos llegar a 700 ciclistas en total. Así que, feliz, porque, bueno, cambiamos algunas cosas. Nos vinimos el día sábado para el centro, para que la gente, el pueblo, los vea. También los ciclistas, no solamente irnos al río. Largamos en el río, dimos los premios aquí en el centro. La verdad que muy feliz. Aparte, nos acompañó el clima. Ayer un poquito de viento, pero hoy maravilloso. Así que, bueno, la gente pudo disfrutar del río, pudo disfrutar de las cosas lindas que tenemos en la villa. Y nosotros, del éxito, pero bueno, y aprovechar para agradecer, de verdad, y con mucho amor a todos los empleados municipales que laburaron, dejaron a su familia el sábado y domingo para estar acá, la policía, el servicio de emergencia, el hospital, todo lo que nos ayudaron para que esto sea posible. De verdad, muchísimas gracias. Nosotros nos dimos una vuelta también por toda la ciudad. Estuvimos en el balneario, apreciamos. Es hermoso, es inmejorable lo que ustedes tienen. Muy bien cuidado, muy limpio. Felicitaciones también por eso. Sí, sí, la verdad que hacemos un trabajito lindo. Todo el año lo mantenemos, entonces no nos cuesta mucho mantenerlo limpio. Lo que nos pasó fue una creciente que nos agarró, pero ya estamos trabajando para arreglar la pileta, dejarla lista para que ya el primero de diciembre comience la temporada y, bueno, que la gente se pueda acercar a disfrutar de la sombra y del río de Totoral, que tiene agua todo el año. Esa es la ventaja que tenemos, ¿no? Un río subterráneo, me dijeron. Totalmente, un río subterráneo, agua que viene de Hielo, de los Andes, así que no nos falta agua nunca. Hace un recorrido muy largo, nace aquí muy cerquita, por eso es muy fría, pero nunca, nunca nos falta agua, así que eso nos hace muy felices, ¿no? Y hoy ha sido disfrutado, ¿eh? Sí, sí, vi la cantidad de gente comiendo asado, disfrutando con la familia, que es lo bueno. Y aparte de esto, que participe tanta gente y tantos chicos. Ayer fue maravilloso ver todo esos chiquitos. Qué bueno que no los vamos a tener en la calle, que no los vamos a tener con el alcohol, con tantos flagelos que hay en la droga, que hagan deporte, que esa es la única solución, lo único que nos puede dar que los chicos sean sanos es el deporte. Y bueno, y eso es lo que pregonamos, ¿no? Ahora ha pasado esta octava edición del Camino Real, una actividad de ciclismo. ¿Viene alguna otra actividad en materia deportiva? No, nosotros hicimos la maratón, después tenemos carreras de karting, estamos, la verdad que me habían propuesto hacer otra carrera, un poco con los ciclistas de la villa, porque hay tanto, y le están dando mucha manija, así que al ciclismo, así que la verdad que ya estamos preparando alguna con ciclistas locales, y bueno, y por supuesto, esperando el verano. El verano es lo que esperamos, el lanzamiento del verano, para que las noches en Totoral son inmejorables, así que se las recomiendo, están invitados para venir, son inmejorables, con grupos de música en la calle, y eso, bueno, nos da un color lindo al verano de la villa, ¿no? ¿Mucha gente andando en bici en la ciudad? Mucha gente, todo el mundo andando en bici, es lindo ver la familia, las chicas, los chicos, la familia entera andando en bici, que eso es lo que pregonamos, nosotros que el deporte sea primordial en esto, y por eso el acompañamiento que hace la municipalidad, no nos interesa a nosotros, que a la municipalidad le quede un peso, todo lo volcamos en premio, lo volcamos en cosas, para que los ciclistas se vayan contentos de la villa, y en todos los deportes que hacemos, lo hacemos con eso, con las ganas de que hagan deporte, y lo único que nos puede salvar es el deporte, ¿no? Intendente, muchas gracias por estos minutos que le ha brindado entre pedales. No, gracias a usted por estar, de verdad, muchísimas gracias por estar, por acompañar, yo sé que el sacrificio de usted, andar por todos lados, no es fácil en estas situaciones, pero bueno, lo vamos a acompañar también nosotros de la municipalidad. Muchas gracias. En la continuidad del calendario cordobés de carreras, encontramos que el próximo 15 de octubre, se va a desarrollar la novena fecha del campeonato Suquía Sanáez, será en la ciudad de Villa del Rosario, el predio es el que está ubicado al lado del río, en donde se realiza todos los años el festival de folclore. Así es entonces, el próximo 15 de octubre, la novena fecha del campeonato Suquía Sanáez, en Villa del Rosario. El 11 de noviembre, se viene la revancha del pan de azúcar, será una competencia entre Cosquín Villallende, y nuevamente al Cerro Pan de Azúcar, para la finalización del campeonato Sierras Chica, secta y última fecha del campeonato Sierras Chica, entonces, la revancha del pan de azúcar. Atención, para el 19 de noviembre, tenemos la finalísima del Suquía Sanáez, será en Laguna Larga, la fecha final, de un gran campeonato que ha tenido la gente de Suquía Sanáez, a lo largo de 10 fechas en el transcurso del año. Queda realizada la convocatoria entonces, para el 19 de noviembre, en la ciudad de Laguna Larga, la final del Suquía Sanáez, esto es, de ciclismo rural. Y para el 25 de noviembre, ya vamos anunciando, los finales de la temporada, porque nos toca ahora, comentarles sobre, la carrera que viene, la Falda Bike Race, será el 24 de noviembre, con una carrera para niños y una crono, escalada de 7 kilómetros, esta es una de las novedades de la Falda Bike Race, para este año. También, decimos que las competencias, de la categoría competitiva, tendrá 42 kilómetros, y las promocionales de 22 kilómetros, esto es, para el domingo 25 de noviembre. Doble jornada entonces, para la última carrera de la temporada, la Falda Bike Race, sábado 24, domingo 25 de noviembre. Y nos queda ahora, anunciarles, cuál es la primera carrera, de la temporada 2019, al menos la primera carrera, que nos llega, la información directamente, enviada por Mónica François, que es la organizadora, del Rally Tanti, Cosquintanti, esta va a ser, la que estamos anunciando, la edición número 14, agéndelo, tome nota, 2 y 3 de febrero, decimocuarta edición, del Rally Tanti, Cosquintanti, para todas las categorías, es, hasta el momento, la primera carrera, de la temporada 2019, de ciclismo de montaña. ¿Ya estás listo? Tercer Gran Premio Nachos Bike, en Marcos Juárez, está todo listo, 17 de febrero 2019, ¿Te estás preparando? Marcos Juárez te espera. Arribamos así, al final, de una nueva edición, de Entre Pedales, el momento justo, para agradecerles, el recibimiento, y el cariño, que nos brindan, en cada competencia, a la que asistimos. También, en las redes sociales, sentimos ese apoyo. De a poco, este proyecto de comunicación, para el ciclismo de Córdoba, ha ido consolidándose. Solo nos queda decirles gracias. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por compartir. Nos reencontramos el viernes, a las 16 y 30, por Radio Show, y por la red. Esto fue, Entre Pedales. Un saludo.